Muy desamparado, mucha prostitución, venta de vicio, gente indeseable y como para las turistas también no es muy adecuado porque la gente la miedo es tapar por el parque, está muy abandonado, le falta mucho arreglo al parque de Santander aquí en Neiva. La verdad este parque siempre ha sido así, hay muchas personas de vicio y muchas ratas y usted sabe que eso es más respeto para los turistas y uno como taxista usted sabe que uno tiene que trabajar y trabajar para sostener la comida. Pero esto es que esta gente no cambia en eso. Esto está muy abandonado, esto está descuidado, no hay seguridad, no hay policías, mucho indigente y mucho prostíbulo. No creo, sería una mala imagen, empezando con mucha indigencia y mucho vandalismo acá en el parque, en todos los parques, en todo el centro de Neiva. Está en muy mala presentación por motivo de lo que pasó con el estudiantado y hay muchos mendigos, muchos porduceros, entonces eso le da mal aspecto a nuestra ciudad principiando por el parque Santander. Falta más vigilancia, ¿no? Porque hay mucha indigente pero de noche hay más porque se puestan en las bancas, hay peleas entre ellos, todas las noches son así. Hay más vigilancia porque mucho ladrón, mucho ladrón hermano. Hasta nosotros nos roban a veces, nos bajamos del carro y nos vamos por allá y cuando vemos no encontramos la moneda, no encontramos nada. La situación es lo mismo de siempre, arreglo, desarreglo, descuido y todo. Lo bueno sería que lo volvieran a arreglar y pusieran a alguien, unas dos personas encargadas del parque para que lo estuvieran cuidando y vigilando para que la gente de lo ajeno tampoco lo dañe. Gracias.